Parte 2. La caída de Lucifer. Estos son los secretos revelados a mí por mi ex esposa Sirena. Este tipo de conocimiento de lo oculto sólo me fue revelado por la Sirena. Ella dijo que Lucifer y los ángeles fueron creados hace más de seis mil años antes que los hombres. Lucifer es siete veces más potente que los ángeles promedio y sirenas, y ellos son siete veces más fuertes que los hombres. Él es un querubín, un ángel de alto grado y poderoso, algunas veces Dios le permitía acceder a su trono en circunstancias especiales. En el cielo se suponía que Lucifer debía completar un programa para conocer a Dios, en los siete montes de Sion, que son los siete niveles de conocimiento, pero sólo alcanzó el nivel 3 y obtuvo gran conocimiento. Cuando Lucifer comenzó la rebelión en el cielo Dios sabía de todo, pero Dios permitió que el caso siga su curso, Lucifer no era el único, él estaba con Astaroth y Belzebú. Estos dos eran extravagantes y causaron mucho caos en el cielo, pero Dios se centró en Lucifer porque él fue quien los envenenó, y luego otro cuarto ángel poderoso se unió a la rebelión que se llama, la Reina del Cielo. Este cuarto ángel se hizo adorar en todas las civilizaciones, en Egipto como Isis, y como Marial de la Iglesia Católica Romana, en el griego como era, y en el Medio Oriente como Isis. De hecho, para conseguir cosas de Lucifer, usted necesitará su firma y la de Belzebú y Astaroth. Si usted se sentara en la mesa con Lucifer, seguramente te convencería de que Dios es un dictador y que él reaccionó exageradamente con el castigo de Satanás sólo porque él pidió ser adorado. Después de haber sido echado del cielo, Lucifer prometió a Dios que él se opondría a él, y borraría su nombre de la tierra, esto se llama la conspiración luciferina. Lucifer siempre condenó la Biblia y lo acusa de ser un instrumento de propaganda para desacreditarlo a él, y siempre dice que su mala fama se debe a la Biblia. La impresión que se tiene cuando hablas con Lucifer es que Dios no ha sido justo con él, y dijo, Mi señor no ha sido justo conmigo, quejándose. Y sobre la creación del hombre, él se encendió de ira y odio. Ahora, Lucifer tiene muchas formas, él puede cambiar y aparecer como un león de tres cabezas para castigar, un ángel brillante para impresionar a los nuevos iniciados, o como una bestia en función de las circunstancias. Su tótem es una cabra con la cruz invertida, pero los miembros de su gobierno tienen el emblema del dragón, el 666 es sobre el poder político de Lucifer a través de la Nación Unida. Después de haber sido expulsado del cielo, Dios escribió su condena y sello el destino de Lucifer y sus ángeles. Pero Dios dio a Lucifer y a sus ángeles poco tiempo de libertad antes de la aplicación de las sanciones y castigos. Se les dijo que su tiempo era corto y su perdición no se retrasará, había un ángel caído que estaba ansioso como los demás, ya que estaban esperando su destrucción. Cuando un año pasa y no hay destrucción, un ángel caído enciende una vela para celebrar el hecho de que Dios no los ha destruido, este fue el origen de la celebración de cumpleaños. Ese ángel caído era adorada en el culto griego antiguo como la diosa Artemisa. Cada vez que había un mensaje de Lucifer el envía a su mensajero, Lucifer ha tratado de copiar la estructura y el orden celestial. Si él quiere hacer algo en la tierra él tiene un mensajero como el ángel Gabriel que es llamado Hermes Trismegistos, que significa, Hermes tres veces más grande, y ese título es dado por los griegos al dios egipcio Tot, o Teuti, un señor de la sabiduría y el aprendizaje. Hubo un tiempo en que los griegos pensaban que dos dioses eran inseparables. Hermes es rápido y astuto, moviéndose libremente entre los mundos de lo mortal y lo divino. También se presenta como un emisario y mensajero de los dioses. Él es enviado a los reyes de la tierra para comunicar los deseos de Lucifer, los seguidores de Satanás, se llaman reyes de la tierra que están consagrados en los cementerios. Después de su caída, Lucifer y sus ángeles vagaron por el universo y luego se reunieron en un lugar. Con los antiguos arquitectos y constructores del cielo, aquellos ángeles caídos ex, constructores del cielo. Construyeron un pandemonium, la capital del reino infernal en muy poco tiempo, sin embargo, la ciudad supera a todas las ciudades humanas. El reino infernal tiene muchos territorios como mundo Polium, mundo Cromagnon, mundo Pestifera, mundo Armstrong, mundo cabalístico, y mundo Tártaro. Otro poderoso ángel caído es Júpiter o Zeus, es el usurpador de Jesús o el Jesús falso. Zeus o Júpiter se celebra en Navidad, en una celebración católica junto a su madre. Los antiguos creían que el Dios del Sol se levantó de los muertos y tres días después él renació y como venerable Sol. Zeus o Júpiter y su madre visitaron Ruanda antes del derramamiento de sangre y el genocidio que ocurrió en 1994, ellos planearon y orquestaron todo el asunto. En este momento se encuentran en el Medio Oriente en Irak, Afganistán, Siria, y Yemen, para beber sangre con una mano y en la otra mano para crear un estado de caos que va a precipitar la aparición de Maitreya. La celebración Dios del Sol en Navidad, también prepara al mundo para el surgimiento de una bestia marina, ya que en la mente de la gente se establece la celebración y la compra-venta de ropa, y el disfrute. La bestia se llama Bonané, Año Nuevo, que sale del mar en 31 de diciembre para devorar 40.000 almas por un período de seis meses, y luego en junio vuelve al mar por otros seis meses. Tiene la forma de abeja, que tiene manchas por todo el cuerpo, obtuvo muchas almas en el tsunami que se decidió en una reunión entre Lucifer y sus seguidores. Hubo una reunión en el inframundo entre Lucifer y sus seguidores en el amanecer del siglo XXI en el año 2001. Lucifer, dijo que después de muchos siglos de predicar el Evangelio de Dios no han podido salvar a los hombres, la población mundial se encuentra todavía en nuestras manos y que la Biblia ha fracasado. Vamos a ganar esta guerra. Entonces él estuvo de acuerdo con los reyes de la Tierra para golpear la Tierra con un cataclismo global de proporciones épicas, ellos determinan el momento que los desastres naturales se cumplen. Fue en 2004 cuando un tsunami golpeó la Tierra y el monstruo marino fue el beneficiario porque devoró a más de 40.000 almas. Cuando la bestia estaba en la Tierra en ese periodo en el 2010 se celebró una nueva reunión y se felicitaron a sí mismos. Continuará en la...